Saludos amigos televidentes, bienvenidos a la intervención de Noticias 24.7, les saluda David Reyes. Como parte del día de la oración y reconociendo la importancia que esto representa, se ha orado en una actividad por los líderes aquí en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Derecho, y también se ha tomado en consideración los aspectos de la diáspora y cómo esa semilla también puede ser introducida en Puerto Rico a través de esfuerzos y un foro que estuvo a cargo mediante su mensaje por el doctor Meléndez, Edwin Meléndez, quien es director del Centro de Estudios puertorriqueño de la Hunter College New York, con el fin de profundizar en la crisis económica de la isla y cómo de alguna manera su pronunciamiento puede calar sobre las acciones que se pueden estar tomando sobre este particular. Saludos y nos gustaría conocerle a primera mano, ¿cuál es el mensaje principal que se lleva? Bueno mira, la crisis económica en Puerto Rico obviamente ha tenido un impacto tremendo aquí en la isla, pero también ha tenido un impacto allá en los Estados Unidos y nosotros en la diáspora pues estamos primero entendiendo cuáles son esos impactos, ¿verdad? Un influjo masivo de migrantes a todas las partes, ¿verdad? Todos los estados donde estamos, especialmente en estados como la Florida y Pensilvania que tienen el flujo, el segundo flujo mayor. Y entonces este flujo pues son poblaciones que necesitan, son familias jóvenes con hijos, necesitan educación bilingüe, necesitan trabajo, necesitan vivienda. Y entonces nosotros pues estamos muy conscientes de la labor que hay que hacer para recibir este flujo de migrantes nuevos, ¿verdad? a los puertorriqueños, a los Estados Unidos. También estas personas traen una energía tremenda, ellos reviven las comunidades puertorriqueñas allá en los Estados Unidos y además traen conciencia de los problemas que tiene la isla. Y en ese diálogo se ha creado un despertar de la diáspora. Nosotros pues ese despertar somos parte de todas las organizaciones puertorriqueñas, hemos tenido muchas actividades donde nos manifestamos a favor del pueblo de Puerto Rico, resolver la crisis y apoyamos en la medida que sea posible los procesos políticos en el Congreso. Como tú sabes, en las manos de ellos está el destino de Puerto Rico. Y nosotros pues tenemos oficiales electos a través de todo Estados Unidos y los congresistas que tenemos han jugado un papel de liderato en apoyar a Puerto Rico. Y entonces ese reavivamiento también nos ha ayudado a organizar en la diáspora. Es decir que todo tiene dos lados de la moneda, ¿ves? Y nosotros esperamos, confiamos que la situación en Puerto Rico mejore, pero estamos conscientes de la necesidad de que nosotros participemos activamente en la solución de los problemas desde allá. Los puertorriqueños aquí no pueden votar por el presidente, no pueden votar por los congresistas, pero nosotros podemos y nosotros tenemos el propósito de afectar un cambio social tanto aquí como allá y de unir al pueblo de Puerto Rico. Y este despertar de allá de la diáspora ha abierto puertas acá para que nos escuchen y para cerrar esa brecha que existe entre las dos partes de nuestro pueblo. Y esta actividad de hoy es un ejemplo de cómo se está cerrando esa brecha día a día con el diálogo, con la participación y con el buen espíritu de todos los puertorriqueños. En este sentido, pues entendemos y reconocemos que aquellas personas que se han tomado la decisión de partir del país para poder desarrollar un ambiente familiar, económico, de trabajo y desempeñarse, pues usted le da la bienvenida por esas mismas razones que muy bien explica. Y en ese sentido, pues el apoyo que se le brinde por parte de las comunidades que con brazos abiertos reciben una comunidad boricua que se dirige a allá, pues pertinente para poder continuar, ¿verdad? El diario vivir y la calidad de vida que todos añoramos. Sí, pero imagínate que ahora hay 5.2 millones por lo menos de puertorriqueños en los Estados Unidos, yo creo que ya esa cantidad se excede porque esas son cifras un poco viejas, y solamente 3.4 millones acá en la isla. Es decir, que hay 1.8 millones más puertorriqueños en los Estados Unidos y esta es una realidad que no va a cambiar en el futuro, va a continuar, esa brecha de población va a continuar agrandándose, y por tanto es urgente que los puertorriqueños de aquí y allá establemos un diálogo y creemos una agenda común de trabajo político, económico y de bienestar social. Doctor, agradecido sobremanera por las expresiones que nos brinda y por el mensaje que hoy está llevando acá como parte de este evento, pues una vez más, pues gracias por la oportunidad que le brinda, no solamente a la comunidad puertorriqueña, sino a los medios de conocer cuál es su impresión. Un placer, gracias a ustedes. Igual de nuestra parte. Por el aspecto relacionado a obtener más detalles, a sintonizarnos y a obtener más información, puede buscarnos a través de www.ipr.pr, también en nuestras páginas en Facebook y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!